¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Se siente, se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡No, arriba la mano, no, arriba la mano! ¡Y hagan una bulla, y hagan una bulla! Arriba a la mano Y hagamos una huyá Y hagamos una huyá Y hagamos una huyá Se sienta, se siente Se siente, se siente Se siente, se siente Aguantese, le hazır Al simple silatte Se siente, se siente, se siente, se siente la vicepresidente Arriba la borra, la bandera, que se sienta la alegría Se entiende, se entiende, a mi presidente Se entiende, se entiende, a mi presidente Y como dicen las mujeres, a mi presidente Y como dicen las mujeres Y como dicen las mujeres Y como dicen las mujeres Y como dicen los hombres, a mi presidente Y como dicen los hombres Se entiende, se entiende Se entiende, se entiende, papi presidente Se entiende, se entiende Arriba la gorra, que se sienta Eso es Eso, 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 eso Arriba la mano, arriba la mano 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 Ahí se siente, se siente Se siente, se siente Se siente, se siente Papi presidente, se siente, se siente Papi presidente, ahí se siente, se siente Papi presidente, ahí se siente, se siente Papi presidente, arriba la mano Arriba la mano, 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 arriba la mano Se siente, se siente Y el pueblo dice como Ramí que es presidente Y como dicen las mujeres Y que se oiga la bulla Y donde están los hombres Y donde están los hombres Un aplauso fuerte al próximo presidente de la república Ramí Trujillo Está apoyando todo nuestro candidato Como lo había prometido Voy a caminar palmo a palmo el país Con mis hombres y mujeres Y aquí está nuestro candidato Ramí Trujillo En esta tarde que se dirigirá a ustedes Con un mensaje alentador Como el que espera la nación Presidente, el tiempo es suyo ¡Se siente, se siente! ¡No es mi presidente! ¡Se siente, se siente! ¡No es mi presidente! ¡Se siente, se siente! ¡No es mi presidente! Buenas tardes a todos ¿Cómo se sienten? ¡Qué lindo estar aquí en Villa Altagracia Compartiendo con todos ustedes Yo hice un compromiso Con todos los candidatos Que han dicho presente en este proceso electoral Porque como bien saben ustedes La junta se proclamó hace algunas semanas Definiendo abierta La campaña a nivel municipal Y eso es lo que estamos trabajando Porque nosotros tenemos La obligación De darle un espaldarazo A todos los candidatos de nosotros A las alcaldías Los regidores Los directores Y los vocales Por todo el territorio nacional Ayer empezamos En Santo Domingo Este Caminando todas las calles Con nuestros candidatos Una actividad preciosísima Y me dijeron Ramzi Tenemos que ir a Villa Altagracia Para apoyar a Virgilio Todos los regidores Todas las candidaturas Que nosotros tenemos Porque es el trabajo Que tenemos en lo adelante Hasta el 20 de mayo Del 2020 Y aquí estamos diciendo presente Para que ustedes Tomen un momento Un espacio Para conocer a nuestros candidatos A sus candidatos A los que van a dirigir El destino De Villa Altagracia Los que van a dirigir El destino De San Cristóbal La provincia Y juntos Tenemos que Echar este pleito Juntos Tenemos que hablar Con nuestros familiares Nuestros allegados Nuestros colegas De trabajo Y darles a conocer Las propuestas Del proyecto Las propuestas Del partido Las propuestas De nuestros candidatos Porque ese es el trabajo Nosotros queremos Transformar el país ¿Sí o no? ¡Sí! Y para transformar La patria Eso empieza Con una sola persona Como Juan Pablo Duarte Y la Trinitaria Que gracias al esfuerzo Invertido por ellos Logramos nosotros Consolidar nuestra soberanía En 1844 Y hoy Tenemos unas condiciones Que nosotros Tenemos que resolver Hoy tenemos que liberar A la patria De nuevo Y eso exige Que hombres Y mujeres De valores Asumamos La antorcha De la libertad La antorcha De la verdad La antorcha De la dominicanidad Porque de quedarnos De brazos cruzados No vamos a hacer nada Más que ver Como el país Nuestra soberanía Nuestros valores Nuestras tradiciones Se van desvaneciendo Y yo creo que Todos los que estamos Aquí presentes Estamos aquí Porque amamos Nuestra patria Porque amamos A Villa Altagracia Porque amamos A San Cristóbal Aquí tenemos El presidente De la provincia Tenemos Un gran equipo Bajo La dirección De Samuel Que está haciendo Un gran trabajo Hoy dejamos Oficialmente Inaugurado Nuestro local Que está A la disposición De todos ustedes Y en esta primera etapa Puesta al servicio De nuestros candidatos Municipales Tenemos buenos candidatos Y yo quiero que Todos y cada uno De ustedes Tomen un momento Para conocer Sus propuestas Yo quise venir aquí Para ver Cómo van los trabajos Porque ahora Es que empieza Ahora es que empieza La tarea De organizarnos Más fuertemente De fortalecer Nuestros equipos De fortalecer El trabajo De amplificar Todo el alcance De este gran proyecto Aquí en la provincia De San Cristóbal Aquí en el municipio De Villa Altagracia Y yo tengo Un compromiso Muy especial Con todos Mis hermanos De aquí De Villa Porque yo siempre He dicho Que yo me siento Ser de San Cristóbal Y siempre lo he dicho Esta es mi provincia No le digan nada A mi papá Pero Pero si le digo Que yo tengo Un compromiso Muy especial Con mi pueblo Aquí de Villa También Porque vamos A reactivar Todos los ingenios Azucareros Por todo el territorio Nacional Y empezaremos Aquí en Villa Altagracia Ese es un compromiso Que yo hago Porque forma parte De nuestra propuesta De la agricultura Para impulsar Y dinamizar El campo Y esos ingenios Representan Un activo Impresionante Para el país Y aquí en Villa Donde necesitamos La mano amiga De un gobierno Que nos apoye Firmemente Vamos a poner A trabajar Ese ingenio Vamos a darle De comer A todos Los hermanos Y las hermanas Aquí Y vamos a conformar Un equipo fuerte Que va a impulsar Esa transformación Económica A nivel municipal Y a nivel Provincial También Pero para eso Vuelvo y repito Hay que apoyar A nuestros candidatos Porque la plataforma Para las candidaturas Congresuales La plataforma Para la candidatura Presidencial Son ustedes Son nuestros regidores Y nosotros Tenemos La obligación De conocerlo a todos Aquí veo a Ilyasar Por ahí más Estaba No, no veo A mí Es que todos Todos hermanos Levante la mano Yo quiero que pasen Los candidatos A la regiduría Que pasen aquí Hacia adelante Los que estén presentes Porque es por ustedes Que estamos aquí hoy Es por ustedes Que estamos aquí hoy Yo quiero que el pueblo Las cámaras Tengan la oportunidad De conocer sus caras Aquí está Virgilio El candidato a diputado Pero él no cuenta todavía Porque todavía estamos municipales Él está conmigo En la próxima Esa va a ser en febrero Que arrancamos Nosotras a trabajar De ayer Digo Pero no me lo dejen solo Porque aquí hay que trabajar Vengan, vengan, vengan Todos los candidatos Que suban para acá A Samuel ¿Dónde está Samuel? A Maury A Maury ¿Samuel? Samuel ¿Dónde está Samuel? Suban los candidatos Vengan para acá Para que los conozcan A todos Y yo les voy a dar un espacio Nada más para que den su nombre No me den una charla completa Porque me van a No, no Porque después Entonces se acaban Con el discurso de uno Para que conozcan nada más Uno por uno Que digan el nombre Bueno de San Cristóbal Ruber Piña Venimos Con la mano dura A cambiar Como es Rampe A cambiar Con la mano fuerte Muchas gracias Alta gracia Nina De San Cristóbal Con mano dura A cambiar el país José Payano De San Cristóbal Con mano dura Sin ditadura Muy buena tarde Eleazar Malte Con mano dura Con Cristóbal Con Cristóbal Claudio Miljolán De San Cristóbal El próximo síndico Con mano dura Con mi compadre Aquí también Dijen Que nos va a llegar Porque él es de San Cristóbal También Dionisio Catano De San Cristóbal Para que acabemos Con la corrupción Y ayudamos a cumplir la ley Eso es lo que no me importa A mí No hay que hacer una ley Elvin Domengue Elvin Domengue Candidato de regidor San Cristóbal Mano dura Sin dictadura Benito Reynoso Regidor Por Villa Altagracia Lipsa Natalie Bajas Rodríguez Regidor Aquí en Villa Altagracia Francisca Frías De aquí de Villa Altagracia Luchar por lo que nos hace falta Buenas tardes Aquí feliz Con nuestro presidente Nuestro próximo presidente Este es Simón Alcántara Seguro candidato A síndico Por el distrito De Autodama Estamos conciados En Dios Y esperamos El triunfo Para llevar A Rampis Trujillo A la presidenta Rampis 2020 Rampis 2020 Como que Está medio lento Está como medio lento Vamos a ver otra vez Última vez Rampis 2020 Ahí sí Ahí sí Ahí sí A Mauricio Pujols Candidato a diputado En este maravilloso proyecto Rampis 2020 Solamente Con mi discurso No es un discurso mío Es un discurso De Rampis Que es el discurso Del mejor Proyecto de nación Aquí en la República Dominicana Y es lo que la República Dominicana Necesita En estos precisos momentos Dios le bendiga Bien Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No la bendiga Se siente Se siente Rampis presidente Se siente Se siente Rampis presidente Miguel Garela Su amigo Y su hermano Villa Altagraciano Candidato a regidor Y aquí estamos Mano dura Contra la dictadura Buenas tardes Hermanos Osvaldo Madrero Candidato a regidor Presidente del partido Aquí en Villa Altagracia Y listo Para darle el triunfo A Ramfi Y a todos los candidatos Aquí presentes Y el comando De trabajo Que se llama Los Insobornables A la disposición De todos Gracias Vamos a tomar Una fotito Señora Para Agarren Un 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso a los candidatos! Muchas gracias, mis hermanos, hermanas, hermanos de lucha. Señores, señores, ese es el trabajo que tenemos por delante. Llevar a estos hermanos a ocupar las curules a las que están aspirando para con ese chin, con ese poco, con ese granito que nosotros dejemos en cada uno de los municipios aquí en la gran provincia de San Cristóbal, empecemos a permear todos los estamentos del poder para empezar a transformar la patria. Yo quería venir solamente a dar a conocer a mis candidatos, saludarles a todos y dejarles esa tarea encarecidamente. Que no nos dejen solos, que por contrario, sigamos aunando esfuerzos. Esta tarde lleguen a sus casas y cada uno de ustedes busquen 10 personas más que nos inscriban en este proyecto para que cuando volvamos en un par de semanas estemos más fortalecidos porque ya el camino está marcado, el destino nos ha escogido como la próxima campaña electoral que va a alegarle al pueblo la victoria el próximo 17 de mayo del 2020. sigamos trabajando, sigamos luchando, sigamos creciendo, sigamos fortaleciéndonos para juntos llevar la patria por el camino que todos aspiramos para juntos transformar la patria, para abogar por los jóvenes, para abogar por las mujeres para abogar por todos los ciudadanos de este gran municipio de Villas de Gracia para elaborar para nuestra provincia de San Cristóbal para que en el 2020 impulsemos las transformaciones para que le abramos el campo de la oportunidad a todos los dominicanos aquí en San Cristóbal para que impulsemos la juventud, para que adecentemos las calles y para que juntos alcancemos la república dominicana que todos queremos. que Dios me lo bendiga a todos y recuerden que viva por siempre la república dominicana. ¡Se siente, se siente! Bien, presidente, un minuto solamente que hay alguien que viene déjame muy lejos a tirarse una foto con usted, por favor. Bien, señores, la fiesta no termina aquí, la fiesta termina en el Palacio Nacional así que la Perfe, la Perfe, sí, la Perfe viene por ahí para que sigan mambo así que yo quiero pedirle que nadie se mueva, todo el mundo esté tranquilo ahí en lo que la Perfe ya se pone en contacto para tocar y que todo el mundo pueda disfrutar Así es que, señores, por favor...